Conocido, porque era el hospital más bueno, dijeron los doctores, me hicieron chequeos, me cargaban, yo no podía caminar, a mí me cargaban. Si hay ruedas, cualquier cosa. Yo andaba como un vegetal, varón. A la edad, a la edad. Iba a cumplir 14 años. Ay Dios mío. Yo me acuerdo tanto que mi padre me tuvo que cargar. Aquel padre que me estaba bebiendo en un tiempo, me estaba dando bebida, ahora me estaba cargando con dolor y sufrimiento. Porque imagínate que yo lo miraba a él y él lloraba. Y comenzaba, Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando con mi hijo? Y él decía, no te lo lleves. No te lo lleves. Y yo escuchaba todo eso, yo me hacía fuerte, pero cuando me pusieron la camilla, yo lloraba. Porque yo me miraba, yo era un chino, yo era un joven sano. Yo iba al gimnasio, a esa edad yo ya iba al gimnasio. Y me está pasando esta situación de ver de que yo no podía caminar, sino que ella me cargaba en peso. Fue tan fuerte, ministro, tan fuerte, que tal vez no pude tomar fotos, porque si mi familia había tomado fotos. Pero Dios tiene propósitos, Dios sabe lo que hace. Porque yo había decidido tomar fotos. Nadie sabía de que yo iba a vivir. Ese era el problema. Nadie sabía. Nadie sabía. ¿Por qué? Porque había un doctor, el Luis Bernaza, que le dijo, me hicieron los chequeos. Y me dijo, su hijo va a morir. Angelista Darwin, yo estoy aquí porque quiero testificar el poder de Dios que pudo hacer en mi vida con una enfermedad que los médicos no entendían lo que había en mi cuerpo. No, no, pero espérate. Tú no me puedes dar ese mensaje así de una vez. Vamos a entrar para que el público entienda de dónde tú vienes. Sean todos más que bienvenidos una vez más a este subespacio, La Visión del Remanente. Un espacio que vino para quedarse. Así que si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete, dale a la campanita para que te llegue la notificación de todo lo que hacemos acá. Tenemos un pastor del Ecuador, nuestro hermano, Pastor Cristian. Es para mí un placer tenerlo aquí. Amén. Que tal el día, evangelista Darwin. Amén. Yo quiero que usted me hable de su historia, quiénes son sus padres, su infancia, para así nosotros tener una tertulia aquí y hablar de ese poderoso testimonio, el cual fuera de cámara usted me estaba hablando. Amén. Amén. Bueno, bendiciones a todo aquel que se pueda conectar en este precioso y maravilloso día. Te invito a que pongas mucha atención lo que quiero transmitir y quiero poder ayudar a tal vez a muchos jóvenes y personas que muchas veces no entendemos el poder de Dios, lo que él puede hacer en una vida. Amén. Para comenzar, en parte de mi familia, mi madre es Docleicita Cedeño, mi padre es Agapito Ramírez. Amén. Desde ahí Dios puso un propósito en la vida de mi vida. ¿Por qué digo eso? Porque en mi vida no fue fácil. Digamos, mi crecimiento como adolescente no fue fácil, no fue fácil. Yo me crié en el Evangelio. ¿Criado en el Evangelio? Sí, yo desde pequeño mi madre me instruyó en el Evangelio, gracias a Dios. ¿Y su papá? ¿Era cristiano también? Mi padre en ese tiempo no era cristiano. Ok, ok. En ese tiempo era mi madre que estaba aclamando, luchando por la casa, por, digámoslo así, por el hogar. Ok, ok. Y mi madre era una mujer y sigue siendo una mujer de oración, de búsqueda de Dios. Y yo me instruyo ahí, por medio de ella, en el camino del Evangelio. Pero sucede algo. En ese crecimiento que yo iba creciendo, a la edad de 14 años, perdón, a la edad de 13 años, sucede algo como a tu adolescente. Sucede que, que por amistades, que llegaron a mi vida, comencé a alejarme de la iglesia. Alejarse. Alejarme de la casa de oración. Wow, tremendo. Porque lo que yo veía en ellos, quería yo también hacerlo, sabiendo de que no lo podía hacer. Eso es lo que, comenzó ahí un, un show en mí, de que quería conocer algo que no había conocido. Porque mi mamá había instruido desde pequeño. Pero había cosas que me decían que no lo podía hacer, pero veía a otro joven que lo hacía y yo quería hacerlo también. Claro. Siempre la, 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 la juventud siempre quiere como esa, esa, imitar, explorar, así sucesivamente. Y, digo, su familia, su padre y su madre, sabe que hay muchas veces que hay padres que son hogares disfuncionales. Siempre hay batallas, hay pleitos. Eso nunca lo hubo en su familia. Nunca hubo. Hubo muchas. Muchas. Mi mamá sufrió mucho. Mucho. Mi mamá lloró mucho. Yo veía como mi padre era, no sé cómo aquí le dicen, pero él tomaba mucho. Alcohol. Él, él, él tomaba mucho y, y andaba con muchas mujeres. Ok. Entonces yo todo eso, estando en el evangelio, yo veía que, que yo oraba a Dios y quería ver una respuesta, un cambio a mi padre. Wow. Pero yo decía, señor, pero ¿por qué no lo cambias a mi padre? Si mi madre es una buena mujer. Mi madre ora, mi madre clama, mi madre, mi madre está buscando de ti. Y yo la estoy ayudando, pero ¿por qué mi padre no lo traes? Era una lucha. Wow. Como joven, porque eso ya estaba sembrando en mi corazón de ver la actitud, cómo mi padre era con mi madre. Entonces, llegó, y quiero, quiero contarle esto, que esto, para poder llegar el testimonio de que lo que Dios hizo en mi vida, en cual los médicos me habían desahuciado, quiero primero para que me puedan entender. Todo esto comenzó, cuando vinieron las amistades a querer realmente ser utilizado por el enemigo, porque quería conocer cosas, en mi hogar ya había un problema. Wow. En mi hogar ya había. Tú vienes de un hogar que tiene trauma y te está también trayendo esto a ti. Amén, amén, amén. Cualquiera gente lo ve, lo ve simple, pero esto no es tan simple, porque lo que el niño ve en el hogar es lo que va a practicar. Amén, claro, claro, es que es así. Sí, entonces yo, en el lado de mi madre, viendo la lucha espiritual que ella tenía, oraba por la casa, había otra lucha también que veía el testimonio de mi padre. Entonces, con mi amistad de alrededor, lo que me llevó es tomar decisiones en cual no me convenía, pero la tuve que agarrar. ¿Por qué? Porque ahí es donde el enemigo comenzó a sembrar en mi corazón, porque no veía, según yo, una respuesta de Dios, y comenzó a sembrar de que mi padre maltrataba a mi madre. Y yo, cuando crecía, iba a crecer, yo a él lo iba a golpear. Ya el enemigo había sembrado en mi corazón eso. Esto está tremendo. Ya el enemigo había sembrado eso en mi corazón. Entonces, cuando el enemigo sembró eso, yo comencé a hacer las cosas que otro joven lo hacía. Y mi padre no tenía autoridad de poderme reclamar, porque le quiero decir algo. Padre, tú que me ves, escucha bien lo que voy a decir. La Biblia dice que lo que declares con tu boca, eso se va a hacer. Yo me acuerdo tanto que mi padre me llevó a una cantina, me sentó ahí y me dijo, tú tienes que ser como yo. Tú tienes que ser como yo, así como soy yo, yo quiero, toma, bebe. En una edad tan adolescente, él ya me estaba dando bebida. O sea, que ya hay una maldición que estaba cayendo en mi vida, que él lo estaba declarando porque era mi padre, era mi autoridad. Y una palabra de un padre tiene peso. Tiene peso, tiene mucho peso. Entonces, por causa de esa palabra, yo y las amistades, yo me alejé de la iglesia. Mi madre quedó sola. Pero yo sabía que no estaba sola. Yo sabía que en el tiempo de Dios tenía que cumplir todas sus promesas. Porque había una palabra que Dios declaró en mi vida desde muy pequeño y es que él tenía promesas conmigo. Amén. Pero yo no estaba viendo en ese tiempo las promesas. ¿Por qué? Porque estaba viendo que mi padre, lo que él estaba haciendo, me lo estaba sembrando. Y yo comencé a arrastrar. A recibir. Desde esa edad comienza. Esa semilla crecer. Esa semilla. Desde ahí comienza algo que quiero compartirle. Amigo, amiga, hermano en Cristo. Porque es para todo. Esto se trata de las personas que no tienen a Cristo y también las personas que tienen a Cristo. Aquellas madres que están cada día clamando, buscando a Dios, que tal vez su hijo se apartó, se descarrió. Aleluya. Porque tal vez el padre no le dio un ejemplo. Tal vez el padre no pudo compartir ese amor que necesitamos los hijos. ¿Por qué? Porque vimos el problema que estaba pasando en la casa. Yo miraba el problema que estaba pasando en la casa. Yo miraba cuando la golpeaba. Y yo digo, ¿qué? Mi madre le cocina. Mi madre lava los platos. Mi madre lo atiende. Lo está esperando. Escuchaba incluso. Quiero compartir esto. En los hogares muchas veces, en los hogares muchas veces, en muchas veces en los hogares, piensa que el hijo no está escuchando, pero nosotros estamos escondidos escuchando lo que el padre le dice a la madre. Y si nosotros como hijos vemos que nuestra madre, bueno en mi caso yo veía que mi madre sufría, eso el enemigo comenzó a poner en mi corazón. Ahí cuando yo sea grande. Ponió en mi corazón, comenzó a poner. Y yo lloraba en mi cuarto. Yo lloraba. Por eso que yo puedo entender ahora que el señor a mí me ha llamado como un restaurador. Porque puedo entender que en mi adolescencia, en mi adolescencia yo tuve que llorar. Tuve que sufrir. Pero no entendía por qué. Un día un momento. Escucha ministro. Escucha lo que va a decir. Que Dios me está recordando. En un momento tuve que escapar de mi casa. Me acuerdo tanto que tuve que salir de mi casa. Me acuerdo tanto que salí de mi casa porque ya no quería estar en mi casa. Porque ya mi padre había sembrado muchas cosas. Y yo decía, si yo me quedo aquí puedo cometer una locura. En una edad de 13 años me fui de la casa. Wow. Me escapé de la casa. Fueron con los policías, con todo. Mi padre y mi madre se desesperaron. ¿Dónde está Cristo? Yo quería irme de mi casa. ¿Sabe por qué me quería ir de mi casa? Porque ya el enemigo había sembrado en mi corazón que mi padre tenía la culpa de todo esto. Porque eso sembró el enemigo. Mi padre tenía la culpa. Yo no quería estar en mi casa. Yo me acuerdo tanto que eran como las 9, 8 de la noche. Y yo me desaparecí. Me desaparecí por completo y me fui a refugiarme en un lugar oscuro. Como en una montaña, en un hueco. Ahí me mentí a llorar como joven. Lloraba. Le decía, Dios, ¿por qué yo tengo que pasar esto? Dios, ¿por qué yo tengo que vivir esto? Yo soy muy joven. ¿Por qué, Señor? Y le decía, Señor, perdóname, perdóname. Y eso me llevó a la edad, gloria a Dios, de cumplir, de poder perder mi juventud en bebidas y en tragos, Aarón. Guau. Ahí no había escuela, no había nada. Hoy estoy loco por llorar. Yo, esto es algo serio. Yo, yo no terminé mi estudio. Yo me acuerdo tanto que me quedé de año en su pectorio porque me dolió tanto que mi padre una vez le dijo, mi amor, no puedo darle dinero que vaya a la escuela porque no tengo suelto. Mi padre siempre decía, sacaba pretextos. No tengo suelto, no tengo suelto. Y cuando mi madre le dice, dame, déjame suelto, le dice, no tengo suelto, pero para ir a beber, para ir a hacer eso. Suelto significa dinero. Dinero, dinero. Amén, dinero. Gracias, mi amor. Dinero. Menudo. Amén. No tenía, menudo. Entonces, eso también comenzó a sembrar. Me fueron, me buscaron a aquel sitio, me rescataron, yo fui a llorando y lloraba en la casa. Yo lloraba todas las noches, mi amor. Y dentro un espíritu en mí, en cual yo ya no quería nada de Dios. Porque yo veía cómo mi madre sufría. Quizás reclamaste a Dios, quizás le dijiste a Dios que si tú existes, ¿por qué pasa esto? Son interrogantes que uno se pone. Claro. Cuando uno se ve entre la espada y la pared, que uno dice, pero si tú eres Dios y tú, yo te silbo, mi mamá te silbe. Es una mujer de oración, una mujer que es sumisa. ¿Por qué a ella? ¿Por qué pasa esto? Uno se hace preguntas. Claro. Entonces, entró en mi corazón ya un odio de ya no saber nada de Dios. Eso fue. Entró algo que no quería saber nada de Dios. Yo no quería que ni venga ni un pastor, no quería que me visite nadie, ni un evangelista. Yo miraba cómo predicaba en las casas. Yo no quería saber nada porque yo me había criado en el evangelio. Desde pequeño yo conocía, yo conocía a Dios. No había nadie que, cristian, detente, cristian, no había nadie. No, 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 no. Ahí hay que tener problemas porque hay gente que dice, pero nace en el evangelio, hay que tener mentoría, hay que tener patriarcal. Es decir, cuando uno vea este tipo de acciones en un joven, a veces la gente lo deja porque quizás lo ve un niño más, pero en ese niño hay un pastor ahora. Amén. ¿Eh? Amén. Mire, para poder llegar. Entonces, yo me aparto de Dios. Ya no quiero saber nada de Dios. Y ahí viene donde Dios comienza a tratar conmigo fuerte. Porque Dios me libró muchas veces. Yo me acuerdo tanto que en la ciudad de Guayaquil, Dios me libró de la muerte. Porque me confundieron con un, allá le llaman pandilla. Ok. Que había un joven que se parecía a mí, que era familia mía. Padre. Y me confundieron pensando que era él. Y me pusieron la arma en la cabeza. Uf. Me pusieron la pistola en la cabeza. Dice, hoy se termina tu día. Hoy se termina tu día. Y a lo que yo miro así, él me queda mirando y baja la arma y otro le dice, ese no es el que andamos buscando. Dios mío. Ese no es el que andamos buscando. Míralo bien. Tú te apartas de Dios, pero Dios no se aparta de ti. Dios se mantiene fiel. En otra ocasión, estando en un, ella daba bebiendo, bailando, según disfrutando, entre comillas. Porque a veces el joven piensa que está disfrutando y no es así. Pero había un vacío en mi corazón. Había un dolor en mi corazón. Y ese dolor me llevaba a hacer cosas que yo no lo hacía. Probé el alcohol, probé esto. Y en una ocasión, en una de esas, aquí no sé si en República Humanidad le dicen discoteca. Sí, discoteca. A los sitios donde va uno a bebida. Entonces, me voy a un sitio de eso y ya está. Ya yo no iba a la casa. Yo llegaba cuando yo quería. Yo iba o no iba a la casa. Pero mi madre seguía orando. Mi madre aún seguía orando. Porque ahora no tiene un solo problema. Ahora tiene dos. Ahora tiene dos. Ella seguía orando, pero yo seguía en mi mundo. Entonces, en una de esas, de esas, de esas, de esos de ahí, se armó una balacera. Cuéntelo. Aquella persona sale y apunta. Yo me acuerdo tanto. Apunta y tira. Y yo pude ver la bala que venía. Hacia mí. Directamente. Lo que estoy contando, hermano. Hay cosas que tal vez no lo he contado en Ecuador. Porque pude ver de que Dios es un Dios que cuando tiene un propósito con alguien, aunque las tinieblas quieran matar ese propósito, no va a poder. Porque ya Dios tiene su mano poderosa. Es su mano entendida. Hacia alguien. Yo veo que viene, ¿a qué lugar viene? Y la bala, yo veo claramente, se aparta. Como que había alguien ahí, en la discoteca. Y yo me fui a la casa. Y yo conocí a Dios. Y me fui, me arrodillé y lloré. Le dije, Señor Padre, me libraste de Dios. Yo lloraba. Pero había algo fuerte que no me llevaba a ir a la iglesia. Yo lloraba. Le decía, Dios, pero, pero, ¿qué que está pasando en mi vida? ¿Qué que está pasando? Si tú sabes que yo te pertenezco. Si tú sabes que hay cosas grandes que vas a hacer conmigo. Porque yo le reclamaba a Dios. Pero a la vez, después, al otro día, me olvidaba y seguía en mi mundo. Te olvidaba y seguía para adelante. Seguía en mi mundo. Y ahí es donde Dios comienza a tratar conmigo. Ahí es donde Dios vio de que tanta misericordia que Él me estaba demostrando. Yo no estaba viendo de que Él ya me estaba llamando otra vez. Ahí es donde comienza Dios a tratar por medio de mí toda mi familia. Porque me acuerdo tanto que yo llego a mi casa y comienzo a vomitar. Comienzo a vomitar. Viene mi mamá. Mi mamá viene y me dice, mi hijo, ¿qué te pasa? Yo comienzo a vomitar, comienzo a vomitar. Hay que llevarlo al médico. Yo no paraba. No podía. Iba al baño. Ahí en esa ocasión yo podía hacer mis necesidades y todo. Iba al baño. Y va a que llevarlo. Y me llevaron al médico. Ok. Y ahí es donde mi padre se junta con mi madre a ver que hay un hijo que está enfermo. Escuchen acá. A ver que hay un hijo que está enfermo. Pasó un día. Aquel doctor que me examinó. No, pero él no tiene nada. Yo seguía con el vómito. Come, mijo. No, todo lo que yo comía vos vomitaba. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. Cualquiera se pone flaco, delgado. Pasó un día. Pasó dos días. Pasó tres días. Mi padre era uno de los comerciantes. Alto, allá en Pozor. Alto digo que él tenía dinero. Yo lo había bendecido. Tenía lancha. Tenía casa. Se había, justo se había comprado un carro. Justo se había comprado un carro. Uf. Yo me acuerdo tanto. Es que estaba bendecido. Sí. Estaba bendecido. Pero Dios tuvo que, así como Dios da. También quita. También Dios quita. Cuando tiene un propósito con alguien. Yo me acuerdo que pasó una semana. Dos semanas. Escucha. Dos semanas. Y yo no me recuperaba. Y yo comencé a secarme. En dos semanas ahí. Yo no comía. Yo no podía ni hacer mis necesidades. Cuando iba a orinar. Nada. Yo no podía. Y ahí es donde me, donde me. Yo me acuerdo tanto. Me acuerdo tanto que yo en la cama lloraba. Le decía. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede aquí a mí? Y yo le decía. Yo le decía. A mi madre. Porque mi madre me dice. Voy a llamar al pastor. Voy a llamar. Le digo. No llame a nadie. No llame al pastor. No quiero a nadie. Ay, 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 ay. Yo no quiero que venga a orar nadie. Porque había un resentimiento en mi corazón. Había un dolor en mi corazón. Que no lo llenaba alguien. Era Dios. El único que podía. Por eso que yo creo que Dios. Muchas veces. Trata con el ser humano. Porque yo pude ver que estaba tratando conmigo. Pero yo estaba haciéndome fuerte. Estaba haciéndome. No quería reaccionar. No quería entender que era Él que me estaba llamando. A la mala. Y así hay muchos amigos que no entendemos. Que cuando viene algo. Es porque Dios te está llamando. Amén. Dios lo está haciendo. Entonces cuando yo caigo ya totalmente. Ya en doctor de pozores. A todo. En playa. Todos me hicieron chequeos y todo. Yo no podía recuperar. Yo comencé a secarme. Yo me comencé a secar. Y esto lo va a ver mi familia. Y lo va a ver mi madre. Yo sé que mi madre cuando lo vea. Ella. Hoy en día. Ella llora de alegría. Santo. ¿Cómo debe de ser? Vendió el carro mi padre. Dios le quitó todo. Porque sintió el dolor. De un hijo. Y yo pude vivir. Como Dios. Sintió dolor cuando envió a su hijo Jesucristo. A morir por ti. Y por mí. Padre. Dios comenzó a tratar con mi padre. Los que estaban separados. Dios comenzó a unir. Y todos oraban en la casa. Todo fue un propósito. Todos oraban en la casa. Mis hermanos. Mis hermanas. Todo. Mi padre. Pasó un mes. Y yo no me recuperaba. Mi padre comenzó a orar. Se fue el alcohol. Mi padre. Se fue los pleitos. Mi padre comenzó. A doblar su rodilla. Y me besaba en la frente. Y me decía. Mijito. Yo te amo. Wow. Mijito. Yo te amo. Pero yo no quería aceptarlo. Como que uno siente esa hipocresía. Sí. Ahora. Porque estoy así. Porque estoy en esta condición. Sí. Santo. Lo vi llorar. Cuando no. Nunca antes lo vi a llorar. Porque yo en mi casa. Había mucho maltrato. Y ahora vi que todos se estaban uniendo. Fue el impacto tan fuerte. Que para tú. Resarcir esto. Tenía que venir. La intervención de Dios. Obligatoriamente. Sí. Yo estoy aquí. Porque yo siento. Yo siento algo poderoso. Yo siento que el Espíritu Santo. Está haciendo. Y yo sé que lo está haciendo allá. En el lado de esa pantalla. La gente que está en Ecuador. Que están allá. Que quizás crean que su vida está desahuciada. Solo clama a él. Y él va a responder. Todas tus inquietudes. Tus interrogantes. De enfermedades. Así lo hizo con el pastor. Amén. Entonces ya ellos. Oraban. Y no veían respuesta. Y se iban uniendo más. Mientras el tiempo más pasaba. Claro. Yo no entendía. Y yo ya comencé a orar. Comencé. Señores. Esto acá. Pero yo no quería reconocerlo. Como mi salvador. Ministro. Yo no lo quería reconocer. Yo quería que él me levante. Pero yo no lo quería reconocerlo. Oye. Qué cosa. Quiero el milagro. Pero no. Quiero seguir así. Amén. Y por eso que estoy. Hoy. Yo vengo a impartir. A compartirte este testimonio. Esta palabra. Parte de Dios. Que mucha gente también están así. Amén. Y muchos jóvenes se encuentran así. Que quieren que Dios. Tal vez haga algo en tu vida. Pero. No queremos reconocerlo. Como nuestro. Único y suficiente salvador. Guau. Yo estaba apartado. Y Dios estaba tratando conmigo. Me llevaron al hospital. Luis Bernaza. Un hospital en Guayaquil. Conocido. Porque era el hospital más bueno. Dijeron. Los doctores. Me hicieron chequeos. Me cargaban. Yo no podía caminar. A mí me cargaban. Silla y ruedas. Cualquier cosa. Ya andaba. Yo andaba como un vegetal. Barón. La cosa. A la edad. A la edad. Iba a cumplir 14 años. Ay Dios mío. Yo me acuerdo tanto que. Mi padre me tuvo que cargar. Aquel padre que me estaba bebiendo en un tiempo. Me estaba dando bebida. Ahora me estaba cargando. Con dolor. Y sufrimiento. Porque imagínate que yo lo miraba a él. Y él lloraba. Y comenzaba. Dios. Que qué está pasando. Qué está sucediendo. Qué está pasando. Con mi hijo. Y él decía. No te lo lleves. No te lo lleves. Y yo. Escuchaba todo eso. Yo me hacía fuerte. Pero cuando. Me pusieron la camilla. Yo lloraba. Porque yo me miraba. Yo era un chino. Yo era un joven sano. Yo iba al gimnasio. A esa edad. Yo ya iba al gimnasio. Y me está pasando. Esta situación. De ver de que yo no podía caminar. Sino que ella me cargaba en peso. Fue tan fuerte. Ministro. Tan fuerte. Que tal vez no pude tomar fotos. Porque si mi familia había tomado fotos. Pero Dios tiene propósitos. Dios sabe lo que hace. Porque yo había decidido. Toma fotos. Nadie sabía. De que yo. Iba a vivir. Ese era el problema. Nadie sabía. Nadie sabía. ¿Por qué? Porque había un doctor. En Luis Bernaza. Que le dijo. Me hicieron los chequeos. Y me dijo. Su hijo. Va a morir. Cristian Ramírez. No va a poder vivir. Vayan preparando la caja. Y mi familia. No. No querían. Aceptar esa palabra. Me llevaron al hospital. Luis Bernaza. Donde estaba. Me llevaron al hospital. De Guayaquil. Fuimos en Guayaquil. En toda la mayoría del hospital. Y nadie quería. Meter. Manos. Nadie. Quería. Meter mano. En Cristian Ramírez. El joven que hoy usted ve aquí. Nadie. Nadie quería meter mano. ¿Y sabe a dónde me tocó ir? Al mismo hospital. Que le dijeron. Que ya no podían hacer nada. El doctor dice. Espérese. Una vez más. Vamos a meterlo al quirófago. A ver qué es. El doctor dice. Hay que operarlo. Pero operarme de qué. No. Hay que operarlo. Mi familia no entendía lo que está pasando. Mi familia no entendía lo que estaba sucediendo. No entendía. Era la mano de Dios que estaba tratando conmigo. Directamente. Directamente. Lo que más me impacta. Que me acuerdo tanto. Y esto marcó mi vida. Que yo escuché cuando. Por segunda vez le dice. Preparen la caja. Porque este joven. Y eso lo decían. Delante de usted. Delante de mí. Wow. Es más fuerte todavía. O sea. Yo estaba. Yo estaba consciente. De que yo iba. Amor. Ya te habían sembrado eso. Ya. Ya no hay solución. Ya no hay remedio. Todo aquel que pasaba. Mirando. Mi familia. En Guayaquil. Pasaba. Mis tías. Mis tíos. Todos. Pero ellos estaban clamando afuera del hospital. Pero estaban llorando. Decían. Dios. Es un milagro. Señor. Es un milagro con Cristian. Dios. Es un milagro. Yo. 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 Hoy en día. Por la misericordia de Dios. Casi toda mi familia. Hoy está en el evangelio. Padre. Te amo Dios. Porque hay un testimonio vivo y real. Lo que Dios hizo conmigo. Postrado en aquella cama. Yo me acuerdo tanto. Ya lo. Dijeron. Ya no se puede hacer nada. Esperemos. El momento. Yo estoy así. Y alzo mis ojos. Y pude abrir. Primera vez mi corazón. Que yo dije. Dios. Dios. Le dije. Dios. Si tú me levantas. De esta cama. Donde yo estoy. Yo te voy a servir. Dios. Si tú me levantas. De este lugar. Yo te voy a servir. Yo me acuerdo tanto. Que leí esa palabra a Dios. Eran las doce de la noche. Yo estaba llorando. En aquel hospital. Llorando. Y alrededor mío. Y alrededor mío. La gente moría. 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 Yo estaba solo ahí. Y a las doce de la noche. Y a las doce de la noche. Y a las doce de la noche. Me acuerdo tanto. Llorando. Y a las doce de la noche. Y a las doce de la noche. Porque fue una lágrima. De un corazón arrepentido. De un corazón humillado. Porque toda la carga que yo tenía. En ese momento. Cuando yo pude escuchar. Gloria a Dios. Por segunda vez. Este muchacho se muere. Pino. Gloria a Dios. El amor de Dios. Tocar mi corazón. Y poder reconocer. Que sin Dios. No somos nada. No somos nada. Aleluya. Llorando en aquella. Sale en aquel. Doce de la noche. Nunca se me puede olvidar. Doce de la noche. Vino una ancianita. Con una Biblia de este tamaño. Wow. Y se para en mi cama. Y me dice. Joven. ¿Tú crees en el Señor Jesucristo? Y yo llorando. Como estaba ministrado. Yo le dije. Sí, yo creo en el Señor Jesucristo. Y le quiero decir algo. Porque yo soy apartado. Este es el día. Que tienes que recibir a Cristo. Me dijo. Yo estaba necesitando. Que alguien viniera a ese sitio. Dios escuchó mi clamor. Dios escuchó lo que yo le dije. Y se aparece aquella anciana. Y abre la Biblia. Y me dice. ¿Quieres al Señor Jesucristo? No había nadie ahí. Doce de la noche. Y yo le dije. Sí. Yo quiero al Señor Jesucristo. Quiero volver al Señor. Seis años apartado de los caminos de Dios. Wow. Cerré mis ojos y le dije. Aquí estoy Señor. Me hizo la oración de fe. Yo recibí a Cristo. Al momento que yo digo Señor. Dentro de mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Le dije Señor. Aquí está. Te entrego mi vida. Borro mi pasado. Borro. Aquí estoy. Y quebrantado en lágrimas. Siento un poder sobrenatural. Siento un poder que es. No hay manera de explicarlo. Porque hay gente que no entiende. Hay gente que no entiende que. No hay manera a veces de explicar el poder de Dios que hace en el ser humano. Que hay un poder sobrenatural en mi vida. Me acuerdo tanto que mi cuerpo comenzó a temblar. Me acuerdo tanto que mi cuerpo comenzó a moverse. Y comencé a sentir algo sobrenatural. Sentí una fuerza que me dijo. Sácate todo lo que tienes. Y me comencé a mover. Y comencé a mover. Y me comencé a mover. Y me comencé a mover. Y me comencé a mover. Me dio ganas de ir al baño. Me levanté. Fui al baño. Me dio ganas de ser necesidad. Lo que no podía hacer lo hice. Y comencé. Y le dije. Gracias Señor. Gracias Dios. Tu poder es real. Pero lo asombroso es que cuando abro. Mis ojos. Después que yo vengo. Ya no hay nadie. No estaba nadie a mi alrededor. No estaba la anciana. No estaba nadie. Eso estaba ahí solo. Era el mismo Espíritu de Dios. Que Dios había enviado. Que se manifestó por medio de alguien. Para demostrarme su amor y su misericordia. En ese momento me acuerdo tanto. Yo no podía comer. Imagínense que yo no podía comer. No podía hacer nada. Pero el poder de Dios cuando cayó en mi vida. Pude entender. Gloria a Dios. Que no hay nada imposible. Que Dios no lo pueda hacer. Que no hay nada imposible. Que el Padre no lo pueda hacer. Que no hay nada imposible. Que Él no lo pueda alcanzar. Que no hay nada imposible. Que Él. Anda. La vasalla. Reme que tal. La vasalla. Oh rabacalla. La vasalla. Uh rabacalla. Aleluya. Anda. Liva. Sanda. Oh gloria. Santo. Guajo. Poderoso. Y pude comer. Poderoso. Mi familia. Salieron corriendo. Me vieron caminando. El doctor que vino dijo. Este muchacho. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Estaba el postrario. Ahora está caminando. La gente comenzó a brotarse. Mi familia comenzó a correr. Mi familia comenzó a abrazarme. Todos comenzaron a llorar. Todos comenzaron y cayeron de rodillas. Y yo le dije. Es que hay un Dios vivo. Hay un Dios real. Hay un Dios como la parábola. El hijo pródigo. Porque reconoció. De adónde Él le ha apartado. De adónde Él se había alejado. Yo fui un hijo pródigo. Pero reconoci. Que solo en la casa de mi padre. Voy a encontrar. Ay, ay, ay. A su nombre. Vio la nube. ¡Canto! Voy a encontrar. Lo que no encontré en el mundo. Ahora voy. Ahora voy, amigo. Joven. Por eso es que me encanta tanto. Poder. Testificar. Y poder aprovechar. Mi siervo en esta plataforma. Sí, amén. Porque yo sé que va a tratar con muchas madres. Primer punto. Que no debe de menguar su oración. Madre que tú que me escuchas. No debe de menguar tu oración. Hoy mi madre trabaja conmigo en el ministerio. Ya, ya, ya. Hoy yo soy el pastor de la casa de mi familia. Yo soy el pastor por la misericordia de Dios. Que levantó. Aquel joven perdido en el alcohol. Aquel joven perdido. Gloria en este mundo que muchas veces nos ofrece. Que son cosas de enfermedad. Ahora yo puedo testificar y puedo creer. Que Dios es real. Que Dios vive en nosotros. En el nombre de Jesús. Él está en nosotros. Y que hay un Espíritu Santo que convence al hombre. Que hay un Espíritu Santo que puede traer una transformación. Aleluya. Pero yo le digo a esa madre. No mengu esta oración. Porque lo que Dios dijo. Lo va a hacer. Dios mío. Mira, aquí hay algo fuerte de Dios. Uno por ética no sigue hablando en lengua. Porque. Pero esto está fuerte aquí. Pastor Cristian, yo creo que. Quizá. Nosotros siempre queremos que los videos corran mucho. Y que impacten. A mí me impactó. Ya comienzo conmigo. A mí me impactó. Algo que usted decía. Que me marcó. Es la situación con su padre. Porque yo vengo de un hogar así. Yo estaba a punto de llorar. Cuando usted decía que se fue de la casa. Yo un día me fui de la casa corriendo. Santo Aleluya. Yo salí corriendo. Yo viendo a mi padre golpear a mi mamá. Yo cogí algo. Y se lo lancé atrás. Y me fui de la casa. Y cuando él dijo eso. Yo me vi en tu situación. Yo me vi corriendo. Yo me vi corriendo como usted estaba corriendo. Yo me vi encondiéndote. Como usted estaba encondiendo. Pero qué bueno que la mano de Dios nunca nos ha dejado solos. Pastor Cristian. Yo quiero que por favor. Usted le dé ese mensaje. Ese ultimato. A esta audiencia. Y usted se aprecia a su país. Estamos aquí desde República Dominicana. Y conocí a Cristian hoy. Y creo que lo conozco desde mucho tiempo. Lo bendiga a el evangelista Isaac. Isaac. Gracias por traer nuestra joya. Desde el Ecuador. Yo me siento. Me siento contento. Me siento contento. Isaía. Me siento contento. Quiero. Ahora voy a dedicarme a decirle algo a los jóvenes. Porque después que el Señor me levantó. Corrió de mi padre. Le dije. Padre te amo. Ya no vivo yo. Ma vive Cristo. Ma vive Cristo. Cristo vive en mí. Y Dios pudo sanar esa herida. Santo. Y pude abrazar a mi padre. Y yo decirle. Padre perdóname. Porque él tenía que pedir perdón. Pero no. Es que. Es que hay gente que no ha entendido. Que cuando llega el amor de Dios. Es lo de Dios al revés. Exacto. Cuando alguien tiene a Dios en su vida. Y se siente agradecido. El que tiene que dar el primer paso. Para demostrarle el amor de Dios. Eres tú. Es uno. Es uno. Jesús lo dijo. Tenemos la palabra. Se acercaba. ¿A quién? A los pecadores. Aunque otros no entendían. Lo que Jesús vino. Jesús vino ¿por quién? No vino por los sanos. Él vino ¿por quién? Por los enfermos. Él no vino por los que se creen salvos. Él vino ¿por quién? Por los pecadores. Entonces. A esta juventud. Toda aquel que pueda ver este video. Que toda la gloria sea para Dios. Amén. Quiero decirte que hay un propósito. Y hay un llamado. Tal vez hay jóvenes que hoy en día se encuentran en la situación de la droga. Del trago. Tal vez hay madres que también están sufriendo por su joven que se ha descarriado. Se ha apartado. Acuérdate madre que hay una promesa y la promesa tiene que cumplirse. Yo y mi casa. Se olvidemos. Se olvidemos a Jehová. Creer en el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú. Tú. Y tu casa. Entonces yo vengo a activar esa fe. A alguien que tal vez ha estado pagando la fe. Porque no ha visto nada. No es cuando nosotros queremos. Es cuando Dios. Lo quiere. Y cuando Él lo hace. Todo va a funcionar. Amén. Porque no es con nuestra fuerza. Es con la fuerza. De Dios. Entonces. Quiero aprovechar a orar. Ser una oración. Una oración por. Aprovechando por las madres. Por los hogares. Y también quiero orar por los jóvenes. Porque yo creo. Que esa juventud que está descarriada. Que se ha apartado. Yo creo que el Señor la va a alcanzar una vez más. Amén. Porque a veces Dios permite que tú pases y viva. Para después testificar las grandezas del Señor. Y eso es lo que pasó en mí. Eso es lo que sucedió en mí. Y hay muchas, muchas cosas más. Pero hoy. Luego. Luego. De que podamos. Vamos a hablar. Cómo. Cómo usted es restaurado. Cómo entré el pastorado. Y así sucesivamente. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Quiero que tú cierres tus ojos. Y todo aquel que esté mirando. Cierra sus ojos. Padre. Gracias. Eso. Y vamos a orar. Por esas madres. Y por esos jóvenes. Padre que estás en los cielos. Dios Todopoderoso. Dios toda aquella persona. Que pueda llegar. Este video. Señor. Sí, Señor. Tú que me escuchas. Tú que estás escuchando esta oración. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios. Que no mengue la oración. Y que no mengue. Gloria a Dios. De creer que Dios lo va a hacer. Que Dios se va a manifestar. En estos tiempos. En tu casa. Que Dios se va a manifestar. En tu hijo. Que Dios se va a manifestar. En tu esposo. Que Dios se va a manifestar. En tu familia. Que Dios se va a manifestar. Espíritu Santo de Dios. En el nombre poderoso. En el nombre poderoso de Jesús. Y también oro por aquellos jóvenes. Que se han alejado de Dios. Tú joven. Que vas a ver este testimonio. Vuelve a Dios. Porque hay un plan. Y un propósito. No esperes lo que pasó conmigo. No esperes lo que. Como Dios trató conmigo. No. Yo no quisiera que nadie pase. Lo como Dios trató conmigo. Pero Él lo hizo así. Para poder ahora testificar. Y decirte a ti joven. Que Dios te escogió. Que Dios te llamó. Que Dios. Todo poderoso. Va a hacer cosas grandes en tu vida. Y vengo rompiendo todo espíritu inmundo. Todo espíritu. Que quiera venir a interrumpir. El propósito de Dios. Sobre esta juventud. Sobre esta nueva generación. Que Dios está levantando. Sobre esta nueva generación. Que Dios va a provocar un avivamiento. Gloria a Dios. En todas las naciones. Donde escúchate el mensaje. Espíritu Santo oro. Que tú vayas y visite a aquellos jóvenes. Que están apartados. Que tu misericordia y tu amor. Pueda traerlo una vez más. Al Evangelio. En el nombre poderoso de Jesucristo. También quiero desatar esta oración. Para orar a toda persona. Que se siente. Gloria a Dios. Tal vez enferma. Te dieron una palabra. De que no va a poder. Gloria a Dios vivir. O tal vez cáncer. O tal vez hay sida. Lo que sea. Que haya venido. Doctor. Te haya dicho. Tu familia. O puede estar postrado. En una cama. Si tú crees. En esta hora. Que voy a orar. Que el poder de Dios. Puede hacer algo en ti. Lo va a hacer. En el nombre de Jesús. Porque todo lo que declare tu boca. Eso será. Y voy a orar en esta hora. Toda persona que tiene. Toda persona que tiene. Gloria a Dios. Dios cáncer. En el nombre poderoso de Jesús. Toda persona que le ha dado una mala noticia. Y toda enfermedad de los cuerpos. Ahora. En el nombre de Jesús. Sale ahora. En el nombre de Jesús. Que comienza a suceder. Padre. Milagros. Extraordinarios. Milagros poderosos. Señor. Aleluya. La diabetes. La diabetes se va de tu cuerpo. La diabetes se va de tu vida. Aleluya. Todo quiste. Todo quiste. Todo quiste. Toda mujer que tiene quiste. Ahora. En el nombre de Jesús. Desaparece. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. De Nazaret. Declaramos milagros. Milagros de parte del Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Le declaramos en esta hora. Hay gente que va a recibir milagros. Hay gente que va a recibir milagros. Yo veo milagros. Milagros que Dios comienza a hacer ahora. Conforme a la fe. En este momento. Espíritu Santo de Dios. Declaramos ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor lo bendiga. Pastor Cristian. ¿Cómo lo pueden buscar en las redes? Casa de Oración Mi Redentor. Casa de Oración Mi Redentor. Redentor y en el Facebook. Ministro de Dios. Cristian Ramírez. Amén. Ya todos saben. Vamos a compartir este video. Para que le llegue a más personas. Si es primera vez que entra a esta plataforma. Por favor. Suscríbete. Dale a la campanita. Para que te llegue la notificación. Un mensaje poderoso. Así que. Vamos. Vamos a esto. Dios te bendiga. 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 Gracias.